El día de hoy el alcalde Enrique Peñalosa está entregando esta maravillosa cancha de fútbol en pasto sintético, en donde básicamente permitimos que los jóvenes, niños, utilicen este espacio permanentemente. Próximamente va a estar iluminado con el propósito de que los jóvenes puedan hacer jornadas extendidas después de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hay también una intervención de juegos infantiles y toda esta intervención cuesta 1.300 millones. Así que aquí trabajamos en equipo, en equipo entre todas las entidades, bajo el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa, pero especialmente con el propósito de darle bienestar y satisfacción a los vecinos. Estas obras evidentemente transforman el sector, aumentan las oportunidades, mejoran la calidad de vida y finalmente hacen más felices a las personas. Esto es un cambio, ver esta cancha cerrada, ver esta cancha, nunca pensamos nosotros tener un parque sintético, una cancha de fútbol sintética en tu bolito.